Mateo, ¿qué dice mi bro? Cacha, ¿cómo estás, hermano? Todo bien. Kaiser, ¿cómo estás, brother? Perfecto. Y así, ¿qué pasa, bro? Tranqui. Vallece, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ivo? Muy bien. Oye, te voy a nombrar unos compañeros, ¿vale? Tienes que decirme tres palabras, las primeras que se te ocurran. Todo el mundo te ha tirado bif, no te digo nada. A ti te han insultado un montón. Kone. Humilde. Levacilon. Experiencia. Kavike. Y Casanova. Ole. Y ahora, Jarzy. Casanova 2. Técnica. Eso lo iba a Jarzy en persona, hermano. El cacique. Y aislado. Kacha, ¿vale? Constancia. Ole, tempo se me ocurre, pero son dos palabras. Perseverante. Esfuerzo. Indecisión. Kaiser. Un buen padre. Punchline. Recocha, que es como broma. Hombre. Gritos. Micrófono roto. Personaje. Balleste. Diferente. Flow. Flow. Artista. Charisma. Constancia. Mi trueno. Musicalidad. Un muy buen hijo. Followers. Futuro. Apariencia. Da un beso oro. Da un besito. Es el mejor, el Kacha. ¡Gracias!